Mi nombre es Carmela de Orbeboso Russell, tengo el gran honor de apostar por la lista del doctor Julián Palacín con el número 3. Creo que todos los abogados tenemos que identificarnos con él, porque como decía el viejo maestro del derecho Montesquieu en su obra cumbre el espíritu de las leyes, las leyes no son buenas ni malas porque existan, sino porque el pueblo participa en su creación. Y es tiempo de devolverle a nuestro ilustre Colegio de Abogados de Lima su real gestión democrática en la creación, fiscalización y cumplimiento de las leyes de acuerdo al siglo XXI. Qué mejor que el doctor Julián Palacín le devuelva y refresque a sí mismo, solidifique la imagen olvidada y participativa como en aquellas épocas del decano de la resistencia, el doctor Juan Vicente Ugarte del Pino, del doctor Felipe Osterling. Qué mejor que el doctor Julián Palacín que le dé a nuestro ilustre Colegio de Abogados. La presencia que se necesita en el futuro inmediato del desarrollo de nuestro país. La presencia de nuestro Colegio de Abogados que es la columna vertebral del orden jurídico de nuestro país. Y no dudamos de que el doctor Julián Palacín hará prevalecer esta presencia de orgullo de todos los peruanos en el CAI, en el colegio, en el ilustre Colegio de Abogados de Lima. Los invito el próximo sábado 12 a votar por el doctor Julián Palacín porque nos devolverá a los abogados el orgullo, el orgullo de nuestro ilustre Colegio de Abogados y la presencia del mismo en la historia que le espera a nuestro país. Gracias por ver el video.